El reciclaje Queridos amigos de BecoGarden, hoy os quiero hablar de un tema que nos debería preocupar a todos, el reciclaje, que más que una opción, yo lo veo una necesidad. Generamos demasiados residuos, eso ya lo sabemos. Intentando aportar un granito de arena, yo os quiero enseñar cómo recuperar piezas antiguas. Entonces, restaurar muebles es contribuir a fomentar el consumo responsable. Para ello es importante revisar trasteros, garajes, acudir a tiendas de segunda mano, estar alerta, despierta, cuando un amigo se va a cambiar de casa y va a desprenderse de algunos muebles. ¡Ojo! Antiguamente había mucho artesano, mucho carpintero, mucho evanista, que con su buen hacer creaban piezas, yo creo que únicas y exclusivas, con materiales que hoy en día son impensables. Como por ejemplo, roble macizo. ¡Bua! Menudo peso tiene. Cerezo, avellano... Porque hoy en día, sabéis, un chapeadito y deja de contar. Muchas de estas creaciones de maderas nobles han llegado a nuestros días en buen estado. No todas en buen estado, pero a ver, a la mayoría sí. Entonces, recuperemos las. El armario ropero de tu abuela, por ejemplo, que puede quedar fantástico si le retiramos las pesadas puertas y lo abrimos. Este es un recurso que lo podéis ver en muchas tiendas. Solo requiere ser ordenado luego a la hora de colgar la ropa y clasificarla. Tenéis que clasificarla por tamaños, por colores... Y yo creo que es bonito tener una pieza así que te recuerde a alguien, ¿no? La clásica cómoda que compraste, por ejemplo, en un mercadillo, alguna cosita así, por ejemplo, puede quedar divertida y alegre si la pintas de un atrevido rojo y la acompañas, por ejemplo, con un cuadro lleno de color. Aquí tenéis otro ejemplo de cómodas llenas de color. Lijando unas zonas conseguimos ver la bonita madera original de la pieza en los marcos y luego pintamos unas otras tomas y damos, de repente, nueva vida a estos guerreros que son de otra época. Unas mesillas de noche clásicas de este estilo, con patas curvas, pueden quedar integradas en un dormitorio si las pintas de un atrevido color mostaza. Sí, sí. Luego las combinas con un gris, gris y mostaza, es un vino biogenial, y el resultado es un dormitorio clásico. Clásico, sí, pero actualizado. Vamos, que han rejuvenecido. Cuando tengas muebles a los que quieras darle un toque y adaptarlos a tu casa, yo te recomiendo que los mires bien. A ver, pero mirarlos me refiero... A ver, revisa la pieza con curiosidad, desde todos los puntos de vista. Oye, coge y ponte... Mira, así, ponte las gafas, las de aumento. Yo, además, luego limpio la pieza con alcohol, con un trapo, con un cepillito. Hay todas las esquinas, un cepillo viejo de dientes, hay todas las... Y de repente tienes que fijarte en todo. Ah, como veas algún agujero, ¡zas! Anticarcoma. Tienes que ir inyectando el producto con muchísima paciencia, como la famosa vacuna. Y es que las galerías que se crean suelen estar interconectadas en esos agujeritos. Entonces, luego tienes que envolver toda la pieza con un plástico grande y dejar que el producto haga efecto en varios días y luego fuera bichillos. Y si hablamos de piezas antiguas, quizá piensa que tienes que cambiar alguna pieza. Por ejemplo, la encimera, que suele sufrir mucho. Hay que a veces reforzar una pata. Hombre, pues, claro, no son piezas nuevas, así que, ¿no? La pata, algún desperfecto, algún arañazo. El kinchugi, habéis escuchado bien, el kinchugi es una técnica centenaria de Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas que han... Y esto ha acabado convirtiéndose en una filosofía de vida. Es muy interesante. Las cosas envejecen, se rompen y ahí están las gritas. Y en nuestra vida también hay heridas que te provocan la vida. En nosotros está el saber recomponerse, curarnos. Yo no entiendo así y me parece verdaderamente interesante. Kinchugi, kinchugi. Pensar en el potencial que tiene un antiguo mueble, con grietas, con desperfectos o sin ellos, y animarte a repararlo, adaptarlo a tus necesidades y gustos, es un ejercicio de imaginación interesante. Piensa que lo vas a revivir, revivir. A veces simplemente necesita un barniz nuevo, necesita pintura que se adapte a los colores de tu hogar. ¿Qué sé yo qué puede necesitar? Quizás os haya pasado llegar a una casa, oye, y de repente que todas las miradas las acapare una pieza. Una pieza que ha sido tratada de una manera especial. Alguna que hayáis manipulado. Y que sepáis que las cosas que hacemos nosotros, nosotros mismos, adquieren un valor diferente al resto. Contribuir a la decoración de tu casa, de este modo, recuperando piezas, te hará sentirte satisfecho, contento, más responsable por el consumo. Claro que sí, que de esta manera reducimos los residuos. Y eso es importante. Y tu casa tendrá un toque personalizado y original. Solo necesitas las piezas. Ir recopilando, como yo, ánimo y el manejo de herramientas básicas de CoGarden y una humilde servidora, estamos dispuestos a ayudarte. Yo, ya veis, tengo aquí trabajillo. Por aquí ya iré enseñándoos lo que voy haciendo con estas piezas poco a poco y ahí veréis viendo el resultado. Os espero en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.